¿Cuál es la situación que le está pasando con Medio Ambiente a los productores de aquí? El problema es que el director de Medio Ambiente no quiere que los productores de java trabajen aquí en esta comunidad. Entonces, él está prohibiendo a la gente que coiten la varita para sembrar la java, ¿tú me entiendes? Entonces, ese es el problema, pero es lo que nos dice, allá arriba el desplote que está haciendo, que dio el permiso para hacer allá arriba en la cuenca de Camus. La mayoría viven de la java aquí y de la varita, y él le está prohibiendo que si sorprende a uno. Claro, de que lo va a meter preso. ¿Usted es lo que quiere que se tome cacha en el asunto? Claro que sí. ¿Piensa usted que él le está prohibiendo la oportunidad de trabajar a usted los productores? A todos, es lo que está poniendo a nosotros los productores, tirándolo abajo, ¿tú me entiendes? ¿Cuál es la amenaza que le hace? ¿Cuál es la amenaza? No, es que tiene amenazada toda la gente de la brigada, es que cualquier cosita que vean aquí en la comunidad, yo no voy a decir que lo llame. ¿Cuántas personas se benefician de ahí? La comunidad entera. La comunidad entera, el Farro, Guare, Guanábano, Guaygui. Entonces, es lo que le está haciendo a los productores aquí. ¿Cómo tú ves esta actuación de medio ambiente, Joaquín Gutiérrez? Que él le dice ladrones a los que se embran java, pero ella hace eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque él tiene una novia para acá arriba, que puede ser hija de ahí, no se sabe cuántas veces, entonces quiere jundir Guaygui, Guanábano y Guarey. Toda la gente de acá son de trabajo. Todito. Y entonces le dice ladrones a los que se embrajaba. Hubo un inconveniente con una persona hace unos días por aquí, ¿verdad? Sí, con él, uno que ha iniciado, le falta andeo, le falta un pie, entonces le quitó los palitos que es para mantener a su familia, que son nueve, que tiene. Mírenlo ahí, los niños. Doña, usted tiene que decir algo sobre la asociación de los productores para acá. Sí, yo tengo que decir algo porque es que ahí se avanzó a que todos los coitadores de haba, no dijo haba, no, de haba, di que son todos ladrones y delincuentes. Y el único ladrón y delincuente es él, porque él llega y recoge los palos que coitan los trabajadores y se los lleva para venderlo allá en La Vega. Por eso es que el único ladrón es ella aquí, y ella va a tener que, si no se arregla, se va a tener que ir de aquí. Todos estos son hombres de trabajo y mujeres de trabajo en La Java. Todos estos son hombres de trabajo y nosotros trabajamos con ellos. Y él le está prohibiendo, él le está prohibiendo. Él nos prohíbe a nosotros de coitarle a La Java, porque si ya él le quita de que nosotros, los agricultores, no tengan Java, él nos prohíbe a nosotros coitarla. Doña, ¿qué es lo que usted tiene? Mi nombre es Milena, de la familia Suriel, que tiene más. Solamente yo, pero yo siembro Java. Y tengo donde coitar mis palos y tengo donde coitar, donde sembrar mis javas. Y aquí nosotros los campesinos no vamos a comer palos, no es pino que vamos a comer, tenemos que producir aquí. Porque aquí los hombres no pueden tumbar un palito para sembrar una mata de vibre. Y él viene con la guaya. Y ahí viene amenazando, o se va, o deja trabajar.